Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, donde compartiremos las últimas noticias acerca del deceso de los famosos y celebridades del espectáculo y la actualidad. La música de un artista cuya presencia en la escena argentina ha sido inolvidable, se ha apagado, pero su legado sigue vibrando en cada acorde. Ricardo Verdirame, guitarrista argentino de renombre, conocido tanto por su virtuosismo musical como por su humanidad, falleció el 8 de septiembre, según informó su familia en la cuenta oficial de Instagram del músico. En el comunicado acompañado de un fondo negro, destacaron que partió en paz, sin dolor y rodeado de sus seres queridos. Nacido en los años 60, Verdirame dejó una huella significativa en la música popular argentina, siendo un ícono en la escena del rock local desde los años 90. La familia del artista resaltó en el comunicado no sólo su talento, sino también su calidez y generosidad. Con profundo dolor, la familia Verdirame comunica el fallecimiento de Ricardo, quien partió en paz, sin dolor y rodeado de sus seres queridos. Comenzaron su comunicado, en el que recordaron a quien no sólo fue un músico y artista alucinante, dejando su huella en la historia de la música popular argentina, sino también una de las personas más bondadosas que hayan existido, reconocido por todos los que tuvieron la fortuna de formar parte de su vida. Su carrera de comenzó a destacar a principios de los años 90, con la banda Zona Púrpura, con la que lanzó el álbum Dr. Phil en 1992. Además de su paso por esa agrupación, formó parte de la banda de Fito Páez, y fue vital en la grabación de varios álbumes icónicos, como Tercer Mundo. En este disco, se encargó de todas las partes de guitarra en canciones emblemáticas como Fue amor, y dale alegría a tu corazón, hazte fama y carabelas nada, y recorrió escenarios alrededor del mundo junto al rosarino, conquistando a millones de seguidores. Otro de los grandes hitos en su carrera, fue su colaboración con Ilia Kuriaki y Valderramas. Su adaptabilidad a distintos estilos musicales le permitió aportar a diferentes producciones y presentaciones de la banda, contribuyendo notablemente al éxito del grupo en la escena musical de Argentina en los años 90. La familia agradeció el apoyo y el cariño recibido durante estos años. Agradecemos de corazón a todas las personas que fueron parte de su camino y le brindaron su cariño. Aunque sentimos un dolor inmenso por su partida, estamos profundamente agradecidos por el tiempo que nos bendijo con su presencia. En respeto a su voluntad no se realizará velorio. La familia concluyó el comunicado, pidiendo que quienes lo recuerden, lo hagan con la alegría y la música que siempre lo caracterizó. En la mañana del sábado 7 de septiembre, el mundo del espectáculo andaluz se vio sacudido por la inesperada y dolorosa noticia del fallecimiento de Eduardo Bandera, un destacado presentador malagueño, quien nos dejó a los 54 años. El sorpresivo desenlace tuvo lugar en su domicilio, donde, según las primeras informaciones, habría sufrido un infarto, aunque esta causa aún está a la espera de confirmación oficial. La trágica noticia llegó horas después de que Bandera hubiera presentado un evento en Chipiona, y se encontraba indispuesto durante la madrugada del viernes al sábado, en una fatiga que presagiaba el triste final. El impacto de su pérdida ha sido profundo y generalizado, especialmente porque Eduardo Bandera tenía previsto asistir a la presentación del Festival de Flamenco de Benalmádena, un evento que subrayaba la importancia y el cariño que sus proyectos mantenían en la comunidad. El comunicado de la productora malagueña Ocio y Cultura La Fábrica reflejó el duelo colectivo. Esta madrugada hemos recibido la triste noticia de que nuestro amigo y compañero, Eduardo Sánchez Bandera, ha fallecido. Desde aquí transmitimos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Este mensaje ha sido acogido con gran pesar por colegas del medio, instituciones y organizaciones locales, quienes han manifestado una significativa ola de solidaridad hacia la familia del fallecido. Eduardo Bandera, en su prolífica carrera de más de 25 años, fue una figura prominente en la televisión andaluza, colaborando con renombrados medios como Canal Sur, 101 TV y Telecinco. Su participación en programas emblemáticos como ¿Qué tiempo tan feliz? con María Teresa Campos y su rol como presentador, productor y guionista en su Málaga natal, consolidaron su estatus como un profesional querido y respetado en la industria. En el vasto panorama de la música, hay artistas cuya esencia perdura en cada acorde y melodía, dejando una marca indeleble en la historia. Esta es la historia de un maestro del bajo, cuya carrera se entrelazó con algunos de los nombres más legendarios del rock y el pop. Su vida, llena de notas memorables y colaboraciones icónicas, llegó a su fin el 5 de septiembre, a la edad de 86 años, según un anuncio hecho por su familia en Facebook. La causa del fallecimiento no ha sido divulgada, pero su influencia y legado permanecen firmemente arraigados en el corazón de la música. Brian Keith Flowers, conocido en el mundo de la música como Herbie Flowers, nació en 1938 y comenzó su carrera en la Royal Air Force durante los años 50, donde tocaba la tuba en una banda. En la década de 1960, su talento para el bajo emergió con fuerza, estableciéndose como un codiciado músico de sesión. Flowers colaboró con una gama impresionante de artistas, incluyendo a David Bowie, Elton John y Paul McCartney, y dejó su huella en producciones inolvidables como Walk on the Wild Side de Lou Reed. Esta línea de bajo, ahora emblemática, ha sido reinterpretada y sampleada por numerosos artistas a lo largo de los años, reflejando su impacto perdurable. A lo largo de su carrera contribuyó a la creación de más de 500 álbumes, destacándose en trabajos como Rareza Espacial, de Bowie, y Jump into the Fire, de Harry Nilsson. Su habilidad y versatilidad le permitieron participar en una amplia gama de géneros, dejando una impronta única en cada proyecto. En 1969, cofundó la banda Blue Mink, que obtuvo un notable éxito con su sencillo debut Melting Pot. A finales de la década de 1970, Flowers fundó la banda Sky, con la que continuó grabando y actuando hasta 1995. Además de su notable carrera musical, desempeñó un papel significativo en la vida de su sobrina Lorraine, a quien apoyó y guió como figura paterna. Su participación en su boda, acompañándola por el pasillo, es un testimonio de su cariño y compromiso familiar. Flowers también dejó su marca en la carrera de los ex-miembros de The Beatles, trabajando en sus álbumes solistas tras la disolución de la banda. El impacto de Herbie Flowers en la música es incalculable, y su partida deja un vacío en el mundo del rock y el pop. Su legado, sin embargo, seguirá vivo en las melodías que ayudó a crear y en el impacto que tuvo en la vida de quienes lo conocieron. La comunidad musical y sus seres queridos lamentan profundamente su pérdida, recordando a un hombre cuyo talento y generosidad enriquecieron el mundo de la música. La memoria de Flowers continuará resonando en cada nota y cada canción, manteniéndose firme en el corazón de la historia musical.